Bueno, ella es Lola, es la que va a hacer el trabajo, y es una Blond House de cuatro años. Las búsquedas consisten en lo siguiente, ¿vale? Una persona, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, caminan, caminan, no paran, porque su mente vuelve atrás, pero no solamente su mente en su mundo, sino su cuerpo también se vuelve a poner joven, ¿vale? No sé cómo explicarlo, se vuelve a poner joven, y caminan, caminan sin parar, hasta que se agotan totalmente, y ya ellos se sientan o se tumban, y allí es donde nosotros llegamos a encontrar, ¿verdad, Lola? Y cuando ellos van caminando, si llegamos nosotros antes de que se agoten, Lola lo que haría sería ponerse delante de él y sentarse, cortarle el camino y decir, este es el hombre que buscamos, ¿verdad, Lola? Bueno, nosotros cuando tenemos que ir a buscar a una persona que desaparece, necesitamos un olor, ¿vale? Un olor sin contaminar. Entonces, como hemos visto hasta ahora que hemos tenido muchas contaminaciones en prendas que hemos cogido del mismo domicilio, hemos hecho un banco de olor, ¿vale? Un banco de olor que ¿en qué consiste? En tener tu olor antes de que te pierdas, que es el caso de esta mañana. Esta mañana hemos ido a buscar a un señor, el cual teníamos ya el banco de olor en nuestra casa. Lo guardamos en un botecito y tenemos ese olor 100% sano, solamente su olor. Entonces, nada más tenemos que llegar a su domicilio, como hemos hecho, y ponernos a buscar, porque el olor ya lo llevamos. No tenemos que perder tiempo en su casa buscando un olor que nunca sabremos si está contaminado hasta que el perro empiece a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!